El universo se está expandiendo y podría ser gracias a un anti-universo. Un universo paralelo en retroceso, que explicaría por qué nuestro cosmos se acelera sin energía oscura, podríamos estar viviendo en el reflejo de otro universo, ¿es posible que lo que ocurre allá, tenga efectos directos aquí? La expansión acelerada del universo, es uno de los mayores misterios de la cosmología moderna. Tradicionalmente, se ha atribuido a una misteriosa energía oscura, una fuerza hipotética que impregna todo el espacio, y contrarresta la gravedad, pero la existencia de esta energía, nunca ha sido confirmada, y su origen sigue siendo un enigma. El modelo Lamb de Siriam, que es el pilar de la cosmología actual, utiliza la constante cosmológica de Einstein para explicar esta expansión. Pero esta constante, a pesar de su importancia, no tiene una justificación teórica clara, y su valor extremadamente pequeño desconcierta a los científicos. Según este nuevo modelo cosmológico, la aceleración de la expansión del universo, no necesita recurrir a la energía oscura. En cambio, sugiere que existe un antiuniverso, un cosmos paralelo cuyo tiempo fluye en sentido inverso al nuestro. Este antiuniverso, creado junto con el nuestro durante el Big Bang, sería una imagen especular que respeta la simetría de inversión de carga, paridad, y tiempo, CPT. La idea de universos en pares no es nueva. Ya en estudios previos, se ha explorado la posibilidad de que nuestro universo, no viole espontáneamente la simetría CPT. En este sentido, el antiuniverso propuesto sería una versión inversa de nuestro cosmos, formando un dúo inseparable desde el inicio del tiempo. Para respaldar su teoría, se utilizan conceptos de la teoría cuántica y la relatividad general, como la entropía relativa, y la condición de energía nula. La entropía relativa sugiere que la expansión acelerada es inevitable en un universo creado en pares, que respetan esta condición de energía. Es decir, la expansión no es un fenómeno aislado, sino una consecuencia natural de la existencia de estos universos gemelos. El horizonte causal, que en el modelo estándar corresponde al Big Bang, se aplica también al antiuniverso. Esto significa que ambos universos están intrínsecamente conectados desde su origen. Estudiar estos horizontes, puede profundizar nuestra comprensión del cosmos, ofreciendo una explicación más simple y natural, que las teorías actuales sobre la energía oscura. ¿Y si realmente existiera un cosmos espejo en donde el tiempo fluye hacia atrás? La idea es tan fascinante como aterradora, pero es este tipo de teorías las que nos impulsan a seguir explorando lo desconocido, desafiando nuestros límites, y reescribiendo las reglas del universo. La historia completa aún está por desarrollarse, y sólo el tiempo dirá si esta hipótesis cambiará nuestra visión del cosmos. ¿Podría un antiuniverso ser la clave para entender nuestra propia existencia? La respuesta, como siempre en la ciencia, está ahí afuera, esperando ser descubierta.